La propuesta de esta charla de hoy es un poco aplicar las tecnologías multimedia a lo que son la mejora de las capacidades cognitivas de personas mayores. Y eso verlo como lo que es un denominador común en estas ponencias que estamos viendo hoy, una clave para la competitividad y para hacer negocio como el tipo de sistemas. Un poco la presentación de IMS para que veáis un poco cómo lo hacemos y qué somos. Hacemos el año 91 con sede aquí en Barcelona y son soluciones integradas de imagen, de información y telecomunicaciones. Básicamente hacemos aplicaciones de software que tienen este tipo de sectores, o sea, por una parte de sanidad, en todo tema que sea la imagen médica, telemedicina y discapacidad. Hacemos también temas de gestión de contenidos, tanto la grabación como la difusión. Hacemos temas que tengan que ver con el videocontrol o la videovigilancia, entendido como videocontrol incluso el contagio de aforos o conteo de personas. Y hacemos también esa aplicación de esas técnicas de vídeo, en este caso, para teleeducación y para comunicaciones. Desde el 99 estamos participando activamente en proyectos europeos, de ahí nuestra relación continental ya desde hace mucho tiempo ya, con bastantes proyectos en común. Y desde el 2007 tenemos dos ISOs, una que es la 9001-2000 y otra que es específica para el sector sanitario, que es la 13485. Estamos en una serie de plataformas tecnológicas, que son este tipo que veis aquí, y que nos ayudan por estar, sobre todo, introducidos en sistemas que tengan que ver con sistemas embebidos, o sistemas multimedia, o sistemas audiovisuales, o por ejemplo, un BIF, que es una plataforma de California sobre vídeo inteligente e interface para activar cosas que tengan que ver con vídeo en cámaras estándar. Básicamente, las líneas de negocio de IMS son dos. O sea, una es crear producto, que es el objetivo final de cualquier proyecto europeo que hacemos, y después participar activamente en proyectos de I+.D, los cuales hemos participado, pues como veis, en ITEA, Artemis, Celtics, AELIS, de hace algún tiempo. De alguna manera, la inicialmente tipo de capacidad cognitiva en personas mayores, la palabra cognición lo que de alguna manera indica es procesar información a partir de la percepción, a partir de la experiencia y la oración subjetiva del entorno. Bueno, todos estos procesos que veis aquí, aprendizaje, razonamiento, atención, etc., es lo que permiten que una persona tenga un mayor grado de cognitividad, es decir, una capacidad cognitiva superior. Y, digamos, mejorando cualquiera de estos tipos de procesos, lograremos a partir de tecnología mejorar también su calidad de vida. En ese sentido, estas tecnologías multimedia, lo que sí que pueden aplicarse, como decía ahora mismo, es en mejorar las capacidades cognitivas de personas mayores. En ese sentido, nosotros hemos estado, ya digo, participando, este es un ejemplo de los tipos de socios que hemos tenido en estos años, hemos participado en más de 20 proyectos europeos y, de alguna manera, siempre estamos en relación con empresas tecnológicas, con empresas industriales, con universidades y también con usuarios finales. Aquí veis, por ejemplo, una muestra de ese tipo de empresas. Para daros un ejemplo de los que hemos hecho que tengan que ver con la vejez o con las personas mayores, os voy a dar tres ejemplos. Uno es este proyecto que se llama Lightwear, que ya ha acabado el año pasado, es un ITA2 con 16 socios. Y lo que propone es mejorar la vida de los usuarios a través de lo que son sensores no intrusivos, o a través también de dispositivos que pueden llevarse puesto por parte de la persona. Entonces, de alguna manera, lo que se ha permitido es hacer una monitorización en tiempo real de esas personas para mejorar, pues sobre todo, problemas críticos de seguridad o de salud que puedan tener. Para que veáis un poco el tipo de formato, en este caso lo que se ha hecho es, a través de cámaras kinéticas de tres dimensiones, saber los gestos posturales de las personas al hacer ejercicio con, digamos, evolución, por ejemplo, de cuello, de espalda, de cabeza, etcétera, y ver cuándo se están comportando de una forma correcta o incorrecta. Y eso da unas estadísticas perfectas para poder hacer el seguimiento de ese paciente. Otro proyecto que os queríamos presentar es una L, es el 3D Live, que lo que se ha hecho es querer hacer, o sea, se ha hecho una herramienta en tres dimensiones para proporcionar la posibilidad de que usuarios puedan participar e interactuar entre ellos. Lo que se ha hecho es un desarrollo, aquí veis algún ejemplo, en el cual en tres dimensiones la persona física, el anciano, además el anciano joven de 60 a 75 años, que es el perfil que hemos hecho en este caso, lo que hace es convertirse en un avatar personal y puede navegar por su habitación, por su casa, coger el coche, coger, por ejemplo, y compartir una sesión de cine o de fotografías con otra persona en otro sitio, jugar a una partida de ajedrez. Es decir, es una forma de interactuar de una forma directa en tres dimensiones con avatares que permitan a los ancianos relacionarse entre sí. Un tercer y último proyecto que os queríamos enseñar es el proyecto ALIS, que está ahora mismo en desarrollo, y este proyecto lo que tiene de alguna manera es, está dedicado sobre todo a las personas que tienen problemas de visión, o sea, proporcionar algún tipo de asistente con capacidad cognitiva para que las personas de tercera edad, sobre todo ancianas, tengan un tipo de formato de saberse orientar, saberse caminar, etc., a través de aplicar ciencias cognitivas, psicología, visión artificial, inteligencia artificial y navegación revitalizada. Para que veáis un poco cómo es, esto es un poco un ejemplo, este individuo tiene una serie de sensores, cámaras, comunicaciones, sentidos de sonido, sensores de luz, etc., y lo que se hace un ejemplo en el proyecto, en este caso, como veis, es que a través de una cámara podemos identificar las personas que están ocurriendo. Es decir, ahora mismo está paseando, ve a una persona conocida, la registra, la hace y como tal, la próxima vez, aunque sea persona con discapacidad visual, pues tendría esa persona reconocida para saber con quién habla y quién es. Bueno, en el desarrollo de estos proyectos, lo que, como os decía, tenemos siempre previsto, es que se produzcan unos desarrollos que permitan hacer un producto final vendible. Es el caso, en este caso, de Docudubm, que es un desarrollo y una comercialización de producto real, en el cual hacemos una gestión y difusión de vídeos para lo que ahora vais a ver. De alguna manera es una gestión que te permite la gestión, la visualización, la grabación, la exportación, la difusión. O sea, en resumidas cuentas, tener como si fuese un pequeño estudio de televisión, cercano, próximo, personal, para poder emitir esos contenidos a las personas que tengan objeto de ese tipo de contenido, tanto en streaming en tiempo real, como a través de una post-edición, ni en diferido poderlo publicar de forma directa en YouTube o en otro tipo de medio. Aquí veis un poco la interfase. La interfase permite estar teniendo hasta dos canales de vídeo y dos de presentaciones. Los canales de vídeo pueden ser totalmente configurables a través de que puedan ser cámaras IP que permiten hacer un PTZ o son Pantil Zoom, una aproximación al objeto que se quiera. También permite posiciones pregrabadas. Las presentaciones son las que están, en este caso, compartiéndose. Hay una serie de PIP, o sea, Pitcher en Pitcher, que es esto de aquí. Entonces, esto de aquí lo que hace, de alguna manera, es permitir que la grabación que estás haciendo y que estás exponiendo tenga el tipo de percepción y presencia que quieras. Se permite también tanto la grabación como la emisión en tiempo real en streaming. Y se puede hacer también que tengan, pues, permitir, no sé, las personas ser dedicadas o que tengas, digamos, un tipo de anagrama del centro, etcétera, y todo eso emitirlo en tiempo real. Entonces, como os decía, este es un ejemplo de lo que hemos hecho en proyectos europeos que han permitido hacer definitivamente un producto final que puede ser para muchos tipos de cometidos, tanto formativos como de seguimiento de pacientes. Es decir, puede hacerse formación y seguimiento de pacientes y se puede utilizar en personas con diversidad funcional, se puede utilizar en todo lo que es inserción social y educativa, en todo lo que es envejecimiento, o sea, todo lo que hemos hablado, por ejemplo, esta mañana de Alzheimer, demencias, pérdida de memoria, y también en todos los profesionales que entran en lo que son cuidados paliativos. Y es un poco lo que quería mostraros, es decir, cómo hemos evolucionado, digamos, de tener proyectos que permiten hacer I+.D. en colaboración con partners tecnológicos, al tener productos vendibles y que pueden ser en el mercado, pues temas como este, que, como digo, pueden ser utilizables en la tercera edad. En resumidas cuentas, es decir, la parte del envejecimiento la entendemos como una oportunidad de negocio clara, porque está teniendo necesidades clarísimas del tema. Nosotros podemos aportar, en este caso, experiencias en proyectos europeos que ya están consolidados y funcionando. Y lo que también tenemos, pues, en este caso, hemos sacado al mercado un producto que es de WVM Cloud, que es adaptable, que es potente, que es innovador y que, además, se puede utilizar en multisectores. Lo mismo puede ser en sanidad, que puede ser en educación, o puede ser en empresa, por ejemplo. Es decir, aportamos como tal las soluciones a través de la experiencia y los productos.